Feliz tarde, cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto porque arranca a esta hora la actividad presidencial. Adelante, presidente. Feliz tarde. Bueno, buenas tardes a todos, estamos aquí trabajando. Jueves, 29 de octubre, ¿verdad? Se va octubre, mi saludo. Especial a la clase obrera, hoy es jueves de clase obrera. Congreso de la clase obrera, presidente de la clase obrera, con los líderes y las lideresas de la clase obrera, de la base, de los que producen, de los que trabajan de verdad, la clase obrera. Esperanza de la patria, mis saludos a todos y todas. Se ha desarrollado un importante congreso obrero en el transcurso de todos estos días. Se han visitado empresas, se ha debatido con los trabajadores y las trabajadoras los planes de recuperación de las empresas. Aquí tenemos a todos los compañeros. Mi saludo. Está el compañero Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Trabajo. Mi saludo. Ya salió el coronavirus. Tuvo unas tres semanas con el coronavirus. Mira, no atendimos. Con los tratamientos respectivos. Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. La ozonoterapia. Todos los tratamientos. Y ahí está Eduardo Piñate. Como nuevo. Cero kilómetros. Ya activado. Ahí está al lado de Jesús Martínez. Y está al lado de Agustín Rivero. Un trabajador, un obrero, profesional, graduado en la Universidad Bolivariana. Quien es el presidente obrero de Báucilón. Como marcha de bien en Guayana todo el plan de la Guayana socialista. Cómo ha madurado ese plan. Cómo se ha elevado. Cómo ha agarrado la fuerza que nuestro Chávez quería. Con la clase obrera, todo. Sin la clase obrera, nada. Vamos a escuchar. Vamos a informar a nuestro pueblo. De lo que ha sido el Congreso. Cómo se ha desarrollado. Vamos a hacerlo, Eduardo, Jesús, Agustín. Escúchenme bien, por favor. Vamos a hacerlo conversadito. Porque estamos conectados con nuestro pueblo. A través de la radio, televisión, redes sociales. Estamos conectados a través del liderazgo de la clase obrera. Con todas las fuerzas sociales. Con los CPT. Consejos Productivos de Trabajadores. Con la clase obrera. Con los sindicatos clasistas. Estamos conectados. Y yo quise hacer... Miren, de verdad les digo, compañeros. Yo quisiera ser ministro de la Presidencia, general Jorge Márquez. Muy pronto, una reunión presencial, una conversación presencial. Hemos tenido que utilizar porque estamos en la semana radical. Y yo respeto la semana radical. La respeto. Como respeto al coronavirus. Y respeto a nuestro pueblo. Estamos en los siete días de la semana radical. De la cuarentena. Y todos debemos respetarla. Si se puede respetar. Si podemos combinar los siete días de cuarentena radical con los siete días de flexibilización. El método venezolano, siete más siete plus, es nuestro, es venezolano. Made in Venezuela. Lo creamos nosotros. Con nuestro pueblo. Entonces yo dije, bueno, está el Congreso de la Clase Obrera para esta fecha. Estamos... La fecha coincide con la semana de los siete días de cuarentena radical. Voluntaria. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro pueblo voluntariamente, conscientemente, se cuide. Se cuide. Que nadie ayer hice un llamado de alerta. De atención, porque vi mucha gente en la calle sin tapabocas. ¿Y qué se quieren suicidar? Los que se quitan el tapabocas. Se quieren morir. ¿Qué pasa, pues? Vamos a elevar la conciencia. A reanimar la voluntad. Para cuidarnos todos. Para cuidarnos todos. Ya hemos logrado un buen nivel de control del coronavirus. Un buen nivel de control. Y además estamos avanzando en varios experimentos científicos de primer nivel. Uno, el DR-10. El otro es el antiviral, que yo llamo las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Otro es la ozonoterapia aplicada al coronavirus. Otro es el llamado suero equino. Bueno, varias líneas de investigación que todas van bien, muy bien. El DR-10, como saben ustedes, es de mente venezolana. Quiero denunciar que hoy fui censurado por la empresa Facebook. Eliminaron de mi cuenta Facebook tres publicaciones. Eliminaron la transmisión completa del programa del domingo, donde expliqué y explicamos científicamente este paso que ha dado Venezuela. Y eliminaron dos publicaciones más, donde se hablaba del DR-10. Me han censurado en Facebook. Y me han censurado por la medicina, la molécula del DR-10. Nosotros lo que hicimos es lo que han hecho todos los países del mundo. Anunciar que estamos en experimento y vamos bien, desde el punto de vista científico, de un medicamento que apunta a tratar y curar el coronavirus. Y por eso me censura Facebook, para callar la voz de Venezuela, para callarnos a nosotros. Eso no lo hacen con nadie en el mundo. Han anunciado 40 vacunas que están en experimento y no han censurado a nadie en el mundo Facebook. Han anunciado medicinas que después han dado buenos resultados, con efectividad del 60%, 70%, 80% sobre la molécula del coronavirus. Y no han censurado a nadie. Ahora Venezuela, el presidente Maduro, anuncia una molécula, una medicina, entre varias investigaciones científicas, que le hemos solicitado a la Organización Mundial de la Salud, nos la certifique, para producirla. Y Facebook, solo se le ocurre censurarme, borrarme las publicaciones donde explico esto, de manera científica, donde el Consejo Científico de Venezuela lo explica, donde los médicos venezolanos lo explican. La censura, la persecución, nos persiguen permanentemente. Hasta en las redes sociales, los multimillonarios dueños de estos medios, en el caso de Facebook, persiguen a Maduro, persiguen a Venezuela, persiguen a la Revolución Bolivariana. Valga la denuncia, la reflexión, la indignación. Así que bueno, estamos en estos siete días. Yo quiero hacer un encuentro. Jesús Martínez, tú y yo nos pusimos de acuerdo en este Congreso. Junto a Piñati, junto a todos los líderes obreros, yo quiero hacer un encuentro personal para ver los proyectos, para conversar personalmente, para profundizar personalmente sobre muchas de las líneas que han surgido. Se han aprobado en el Congreso Obrero 2.0, que se ha desarrollado en el transcurso de las últimas semanas. Vamos a informar bien a nuestro pueblo, ¿les parece? Bueno, conversadito, conversadito para que sea animado. No hagamos aburridos nuestros eventos. ¿Me entiendes, Piñate? Jesús Martínez, Agustín, ¿están preparados para que sea conversadito, animado? A, adelante, Eduardo Piñate. Muchas gracias, presidente. Comarada presidente, saludo a usted y un saludo a todos y a todas los dirigentes de la clase obrera que están hoy conectados y a nuestro pueblo que nos está viendo por la televisión. Voy a quitarme el tapabocas en este momento. Rápidamente, presidente, bueno, en primer lugar, yo quiero apoyar su llamado a nuestro pueblo a cuidarnos, a mantener los cuidados con relación al coronavirus. Usted mismo lo ha dicho y quiero agradecer también sus atenciones y su preocupación y su apoyo para el momento en el cual yo me contagié, fui contagiado por el COVID-19, que aunque lo pasé suave porque fui asintomático, bueno, de todas maneras, estuve cumpliendo todos los protocolos hospitalizados, etc., los medicamentos, el protocolo que ha definido el gobierno, su gobierno para la atención al coronavirus de todas las personas que resultemos contagiadas. Bueno, entrando en materia, presidente, efectivamente, este congreso se ha venido desarrollando atendiendo a un planteamiento suyo del mes de septiembre, cuando comenzamos a trabajar este tema. Creo que fue una reunión que sostuvimos por ahí el 16 de septiembre. Efectivamente, estaba el compañero Jesús Martínez y otros dirigentes de los trabajadores de Venezuela. Y se ha venido desarrollando en distintos sectores productivos. En el día de hoy estamos entregando, digamos que algunas propuestas de distintos sectores, el sector petrolero, el sector petroquímico, el sector, unas importantes propuestas de algunos sectores de la manufactura y de la agroindustria, también del sector eléctrico, de las empresas básicas de Guayana, del sector químico-farmacéutico. Han habido encuentros de diverso tipo. Todavía en el Estado Zulia, en Tijuana, desde ayer hay un encuentro de los trabajadores de la industria petrolera. Ellos hoy van a, bueno, van a hacer, creo que van a hacer algunos planteamientos con relación a esto. Nuestro pueblo va a ver lo que hemos venido construyendo. Yo puedo informar, presidente, antes de pasarle la palabra al compañero, no sé, Jesús Martínez, que nosotros venimos trabajando, aparte de los sectores estratégicos, petroquímico, petrolero, empresas básicas, eléctrico, etc., agroalimentario, en el sector manufacturero y de la agroindustria tenemos alrededor de 108 posibles proyectos de recuperación de empresas que estaban paralizadas o con problemas, determinando nudos críticos. De esos estamos entregando hoy 13 proyectos que vienen andando, que vienen dando algunos pasos y lo demás estamos en un proceso de sistematización y de trabajo con los CPT. Y bueno, todo lo que son las industrias estratégicas del país. Entonces, presidente, conversadito, no sé si le paso la palabra a Jesús Martínez o al presidente. Presidente, adelante. Bueno, Eduardo, correcto, conversadito, ponte la mascarilla. Tienes asustado a Jesús Martínez. Jesús Martínez está echado para atrás, míralo como está, se aleja de ti, tira el cuerpo para un lado a Jesús Martínez. Mira, mira, mira como echa para allá a Jesús Martínez, mira. Bueno, vámonos, fíjate, muy importante. Yo quiero que ustedes, el alto mando político de la clase obrera en Venezuela, atención, atención, Agustín, Marcano, José Ramón, Eduardo, atención Jesús Martínez, atención la universidad de los trabajadores Jesús Rivero, atención, 103 proyectos, todos los proyectos tienen que echar adelante. Con la ley antibloqueo tengo los instrumentos para financiar y apoyar esos 103 proyectos, ya de manera inmediata, echarlos adelante. Por eso quiero un taller de trabajo para ver los niveles en que está cada proyecto. Ya hay 13 proyectos listos para su ejecución. Yo estuve leyendo el informe. Esos proyectos están aprobados, esos 13 proyectos. Y les garantizo los recursos, les garantizo los recursos con la ley antibloqueo. La ley antibloqueo es un instrumento de la clase obrera para recuperar la producción. Tenemos que avanzar en la consigna. Producir es vencer. Organizarnos para producir y producir para independizarnos. ¿Qué te parece eso, Martínez? ¿Cómo te quedó el ojo? Organizarnos para producir y producir para independizarnos. Es muy importante. Estuve viendo ahorita la rueda de prensa del ministro Tarek El Aysami denunciando el ataque terrorista con drones y misiles a la refinería de Amuay. Esto es algo muy grave lo que ha ocurrido. Es un ataque que nosotros hemos venido denunciando. De grupos terroristas que está preparando desde Colombia Iván Duque. Para atacar nuestras industrias fundamentales, refinería, la industria del petróleo, para atacar la industria eléctrica, para atacar a Venezuela. Es una guerra sucia, deslenable. No tienen límites éticos y morales quienes dirigen Colombia y quieren destruir Venezuela. Atacar una refinería, compañeros, atacar una refinería, no se ha hecho ni en guerra, ni en situaciones de guerra. Se respetan las instalaciones vitales de los países que le dan electricidad, petróleo, gas, gasolina, agua. Inclusive se considera delito de guerra, delito grave, atacar los servicios fundamentales que son para la población civil. No tienen límite, Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez están detrás de este ataque. Están detrás de este ataque junto a los organismos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Yo le pido a todos los trabajadores y trabajadoras que todos los proyectos que levanten tengan un elemento vital de seguridad. Que la clase obrera, insisto, insisto, los trabajadores y las trabajadoras sean los protagonistas del aseguramiento, de la protección, de la seguridad de todos los establecimientos industriales del país. Y aquí, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya hemos tomado medidas especiales en el Comando Estratégico Operacional, junto al Almirante Ceballos, con el SEBIM, con la Milicia Nacional Bolivariana. Medidas especiales para proteger nuestras refinerías y nuestras instalaciones fundamentales. protegerlas junto al pueblo. Y le pido al pueblo de Paraguaná, al pueblo de Falcón, que nos dé toda la información de posibles elementos extraños que estén allí cerca de la refinería. Y se actúe con rapidez para la captura de estos terroristas que pudieran estar todavía allí, pululando, en lugares cercanos de la refinería. Por eso es muy importante tomar en cuenta, no solo los aspectos tecnológicos, financieros, económicos, operativos, de los procesos para recuperar la producción de todas las industrias, para echar a andar las fuerzas productivas de Venezuela. Hay que poner un elemento central que es la seguridad, porque la oligarquía colombiana es una guerra y debemos ganarla con la seguridad, con la protección. Bueno, vamos a hacer un pase, antes de darle la palabra a Jesús. Vámonos directamente a la planta petroquímica Ana María Campos. Y a la planta Hugo Chávez, allá en los puertos de Altagracia, Estado Zulia. Allá está el representante del Consejo Productivo de Trabajadores de la planta Ana María Campos. Quienes han participado directamente en este congreso de la clase obrera, que ha discutido y ha trabajado los planes para la recuperación de la producción. Para avanzar en la producción, para avanzar en la consigna, organizarnos para producir, producir para independizarnos. Allá está Mariller Izquierdo, quien nos va a explicar precisamente todo el plan que ellos... ...la clase obrera, para recuperar definitivamente la petroquímica venezolana. Adelante. Presidente, nos encontramos desde el complejo petroquímico Ana María Campos, específicamente en la planta Clorosoda. Soy Mariller Izquierdo, coordinadora de la sala de batalla productiva del complejo. Me acompañan los trabajadores y trabajadoras organizados a través de los CPT para informarle los últimos avances que hemos venido realizando en los últimos meses. Por primera vez en la historia, presidente de la industria petroquímica, hemos logrado levantar desde las bases el primer plan de arranque y preservación del complejo Ana María Campos y del complejo Hugo Rafael Chávez Fría. Hicimos énfasis específicamente en la planta Clorosoda, por ser la planta estratégica a nivel país, por ser la única productora de cloro, indispensable para la potabilización del agua, de todas las hidrológicas a nivel nacional. Y para contribuir en el combate de la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, presidente, hemos realizado mesas de trabajo a través de los CPT de PDVSA y Pekibén, con la finalidad de levantar la producción del complejo CRP, plantas productoras de lubricantes y combustibles necesarios para el país. Esta producción, señor presidente, de gas que va a generar la industria petrolera, es materia prima indispensable para levantar la producción del complejo Ana María Campos. Es por ello que es necesaria la aprobación de 15 millones de pies cúbicos de gas seco proveniente de Cardón 4 para la estimulación de los pozos, así como también de 24 mil toneladas de propano de producción nacional. Con estas dos premisas, presidente, vamos a poder levantar la producción del complejo petroquímico Ana María Campos. Cuenta, señor presidente, con el compromiso de los trabajadores, porque con trabajo en equipo, independencia y patria socialista. Esta mujer lideresa a las mujeres, es una nueva generación de liderazgo de la clase obrera que va surgiendo, con capacidad de movilización, con un gran discurso, con ideas claras, con gran honestidad, con gran preparación profesional, tecnológica, científica, y que se ponen al frente de todos estos proyectos. Es muy importante ver cómo se levanta una nueva Venezuela desde la profundidad de la clase obrera, desde la profundidad de la juventud también, y de las mujeres. Liderazgo de mujeres, profundo, verdadero, práctico, concreto. Nosotros no hablamos de clase obrera para hablar, por hablar, de teoría y teorías, no. Nosotros no hablamos de clase obrera porque somos la clase obrera en el poder, y porque estamos ahí en el combate, articulados a la clase obrera de verdad, verdad. Haciendo la revolución de la clase obrera de verdad, verdad, con una visión histórica, con una visión estratégica, con una visión de largo plazo. Vámonos directo a los muelles de Tijuana, allá en el municipio Simón Bolívar, en el estado Zulia. Allá está otra lideresa, María Alejandra Grimán, que es la vocera del Consejo Productivo de los Trabajadores y las Trabajadoras de PDVSA Occidente. María Alejandra, ahí nos va a mostrar cómo se está avanzando en todo este tema de la recuperación de las lanchas, las gabarras, para la extracción de crudo y la producción de gas para el país. Ya saben, María Alejandra, compañeros, cuidar la seguridad, la seguridad interna, la seguridad externa. Mil ojos, mil oídos, que la oligarquía colombiana quiere sabotear todo el proceso de vida, de paz y de recuperación de Venezuela. Alerta, Venezuela. Alerta, alerta, alerta. Mosca a todo el mundo. Vamos a ver a María Alejandra. María Alejandra Grimán, vocera de la clase obrera de PDVSA Occidente. Adelante. Buenas tardes, solicito permiso para retirarme de la bioprotección. Bueno, reciba usted, presidente Nicolás Maduro, un saludo revolucionario, clasista y ampliamente chavista. Mi nombre es María Grimán y soy vocera por los trabajadores de la Comisión Alí Rodríguez Araque. Me encuentro en este momento desde Tijuana, Estado Zulia, municipio Simón Bolívar. Y me permito darle parte de las actividades que hemos llevado a cabo conformados en Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras. Primero, le presento la actividad que ahora mismo está llevándose a cabo acá en Tijuana. El Congreso de Trabajadores y Trabajadoras del Crudo, del Gas y la Petroquímica. Porque hemos entendido por primera vez, es histórico, hemos entendido como clase obrera, que es la única salida, el único camino. Hacer del trabajo un proceso social para poder conseguir un nuevo modelo de gestión socialista que venga a abolir, a acabar con el modelo caduco retrógrado de la tecnocracia. Así pues, estamos desde acá debatiendo ideas, formando un plan de recuperación que nos permita como clase obrera unida, poder sacar adelante la producción en PDVSA Occidente. También le comunico, camarada Presidente Nicolás Maduro, que nosotros desde una sala de batalla estamos en completa comunicación, en total línea. Todos los trabajadores de PDVSA Nacional, estamos en línea hermanados, trabajando en pro de recuperación, desde el palito, CRP, los mejoradores en faja. Estamos en constante comunicación para permitirnos, ayudarnos y hacer de la mano de la clase obrera realidad el plan de recuperación. Acá mismo nos encontramos en el taller de reparación marina, desde Tiajuana, municipio Simón Bolívar, Estado Zulia, donde están los hermanos de clase trabajando en una de las lanchas contempladas para apalancar el plan de recuperación de la producción. Estos hermanos, cabe resaltar, camarada Presidente, que están haciendo esta recuperación por esfuerzo propio, tal y como está contemplado en la ley orgánica del Consejo Popular. Estamos desatando nudos críticos para avanzar en el plan de recuperación. Le comento también que estamos totalmente alineados, rodilla en tierra con usted, porque queremos ir, avanzar a ese nuevo modelo de gestión socialista y que sea la clase obrera unida que respalde el sueño del comandante Hugo Chávez Frías, de transformar el proceso social del trabajo. Estamos con usted, camarada Presidente Nicolás Maduro, rodilla en tierra, y le digo, ¡leales siempre! Gracias María Alejandra, buena explicación, muy completa, muy directa, de lo que es el Congreso, los trabajadores del crudo, del gas, del petróleo, del gas y de la petroquímica. Hay que hacer una dinámica muy asertiva, muy productiva, para generar las respuestas y las soluciones. Y ese Congreso de trabajadores, trabajadoras, donde están los expertos, los profesionales, los que generan conocimiento. Hay gente con experiencia de 20, 30, 40 años en toda nuestra industria petrolera, en nuestras refinerías, en nuestra petroquímica, en nuestras industrias pesadas. Hay gente que tiene una gran experiencia, y articular este liderazgo juvenil, este liderazgo de las mujeres, este liderazgo nuevo que va surgiendo. Apoyarlo, y articularlo hacia el futuro. Cuenten con todo el apoyo, para los pasos que hay que dar. La comisión presidencial, Ali Rodríguez Araque, está trabajando, bueno, enfrentando todas estas dificultades, todos estos ataques, todos estos infiltrados. Mucha gente infiltrada, que fueron comprados, que se visten de rojo rojito, y de rojo rojito, dañan a la industria desde adentro. Mosca, mosca. Los alerto a todos, porque es una guerra, esta gente no hace política. Yo lo dije ayer en la rueda de prensa, internacional. Nosotros no tenemos al frente una oposición política. No es una oposición política. Aunque están surgiendo liderazgos de oposición que se han inscrito en la Asamblea Nacional para las elecciones. El 6 de diciembre, donde el pueblo de Venezuela va a salir a votar, a elegir su nueva Asamblea Nacional, con las ofertas diversas y plurales que hay allí. Diversas ofertas electorales. Pero nosotros no hemos tenido una oposición política con un plan. ¿No? Ahí me llegan informaciones, y tengo que denunciarlo públicamente. Me llegué información de primera fuente, que Leopoldo López ha llegado a España y ha convocado una reunión de sus jefes políticos que están en el exterior. Y les ha dicho que va a tener un discurso, llamando a elecciones. Pero ese es el discurso. Pero que por debajo viene la guerra. Que esto se resuelve. Es como una guerra por debajo. Desde España, España se transforma en el centro de la conspiración. Madrid se transforma en el centro de la conspiración contra la paz y la democracia venezolana. Así lo denuncio. Y el gobierno de España tiene que tomar cartas en el asunto. Cosa que no hicieron cuando tuvieron a este terrorista como asilado, como huésped, durante más de un año y medio en su embajada aquí en Caracas. Desde ahí se organizó los atentados para matarme. Desde ahí se organizó la incursión armada del 3 de mayo que derrotamos. Desde ahí se organizó y se intentó la violencia en el mes de octubre que no lo lograron. Sí, la verdad, no tenemos una oposición política de la derecha, democrática, pacífica, política y pacífica. Están en un plan de guerra, de violencia. Y tienen psicópatas como Leopoldo López desde Madrid con millones de dólares y euros en sus cuentas. Para entonces ahora tomar a Madrid como el epicentro de la conspiración para la violencia en Venezuela. Lo denuncio, lo dejo sobre la mesa. Ojalá haya respuestas positivas. Nosotros mientras tanto sigamos en nuestro camino. Este es nuestro camino. El poder obrero, el socialismo obrero, el socialismo bolivariano. La construcción del futuro del proyecto nacional Simón Bolívar. El plan de la patria, 2025. Este es nuestro camino. Los consejos productivos de trabajadores. Jesús Martínez. Aquí tengo, fíjense ustedes. Tenemos 2.243 consejos productivos de trabajadores. En todo el país, Bolívar, 101 consejos productivos de trabajadores. Del Tamacuro, 11. Monagas, 97. Sucre, 79. Nueva Esparta, 65. Anzuategui, 73. Miranda, 218. La Guaira, 14. Distrito Capital, 61. Aragua, 145. Zona Industrial, Carabobo, 187. Falcón, 82. Lara, 133. Zulia, 140. Trujillo, 47. Mérida, 79. Táchira, 52. Varinas, 30. Portuguesa, 175. Apure, 68. Guarico, 127. Amazonas, 13. Todo el país. Los 23 estados más el Distrito Capital. Las 24 entidades federales del país. Todo el país. 2.243. Consejos productivos de trabajadores. Ha sido nuestra respuesta. Para impulsar los 16 motores. Organizarnos para producir, producir para independizar al país. Bueno Jesús, ¿cómo te sientes Jesús Martínez? ¿Qué me dice de este Congreso? Yo quiero que tengamos una reunión la próxima semana presencial para ver los proyectos, para conversar con nuestro tapabocas, para vernos los ojos. Jesús Martínez, adelante compañero. Con permiso, presidente. Procedo a desprotegerme. ¿Sabe por qué? Porque estoy protegido por la jodica de José Gregorio Hernández. Presidente, usted ha planteado la esencia de lo que venimos haciendo como clase obrera. El problema de la producción y el problema de la seguridad y defensa de la nación. La seguridad y defensa de la nación es un producto más del proceso social de trabajo, como lo decía la camarada que me antecedió. Estamos tomando conciencia que el trabajo no es una acción individual, sino que el trabajo es un proceso social donde participamos todos y todas. Pero, ¿quiénes somos todos y todas? La clase obrera es la única clase social que tiene los medios de producción en sus manos y tiene los conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos para ponerlos en marcha. Pero lo más importante, que bajo la dirección del comandante Chávez y bajo la dirección suya, como clase obrera, hemos venido asumiendo las formas de organización que nos permiten cumplir esa función. Por ejemplo, nos organizamos en Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero, para romper con esa afirmación ideológica como falsificación de la realidad, de que el conocimiento que tiene la clase obrera son saberes. Entonces, vamos a reconocer saberes. No, la clase obrera produce conocimiento en su práctica cotidiana. Ahora, como universidad, sistematizamos ese conocimiento en técnica, ciencia y tecnología. Pero además, tenemos la facultad para declarar el conocimiento que tenemos al cumplir un programa universitario. Entonces, ya no necesitamos salir de la fábrica para oír a unos especialistas que nos den el título. Nosotros mismos nos reconocemos el conocimiento, más que el problema del otorgamiento del título. Fíjense, ese es un problema central y fundamental. Reconocemos que el trabajo es un proceso social y su esencia es la autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Y para desarrollarla, nos organizamos en Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero. Reconocemos que es necesario defender la patria bolivariana, porque con la primera victoria electoral de Chávez, logramos nuestra liberación nacional, que fue el objetivo histórico fundamental desde la invasión europea. Ahora somos una nación libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente, como lo sistematizó Simón Bolívar y como quedó plasmado en el acta de independencia. Entonces, ahora somos una patria bolivariana y tenemos como objetivo histórico principal defender esa patria bolivariana. Y para defender esa patria bolivariana, tomando dos formas de lucha, una forma de lucha en la lucha económica. Y todos conocemos que desde el 2002 el imperialismo trazó una estrategia de abandonar toda la infraestructura productiva para colapsar el sistema productivo y luego, al lograr ese objetivo, lanzar la ofensiva que nos está lanzando ahora. Fíjense, esa ofensiva tiene que ver porque ellos vieron que avanzaron, que avanzaron. Nosotros autocríticamente estamos reconociendo que nosotros no tuvimos la conciencia para impedir que el imperialismo avanzara en ese terreno. Pero ahora, conscientemente, hemos trazado el plan de recuperación de toda la infraestructura productiva. Toda la infraestructura productiva. Entonces, ahí estamos enmarcados dentro de la defensa de la patria bolivariana en el marco de la lucha económica. Y en la lucha armada, como vienen aplicando distintas formas de lucha, entonces nosotros ahora estamos asumiendo nuestra autoorganización miliciana. Y estamos tomando conciencia que junto con el resto, con la otra parte de la fuerza armada, que es parte también de la clase, tenemos un objetivo, la defensa de la patria y la seguridad integral de la misma. Así es. Correcto, Jesús. Jesús, yo lo conozco, Jesús Martínez, del año 78, por ahí. Primero conocí a Eduardo Piñate, en el año 76, Eduardo. 76. Y después, a Jesús Martínez. Éramos nosotros muy niños. Jesús, bueno, siempre fue para nosotros una referencia moral, ética, ideológica, política. Y siempre esa coherencia. Desde que yo conozco a Jesús Martínez, Jesús Martínez ha tenido esta coherencia de la visión de la clase obrera, desde que lo conozco. Y ahora está realizando los sueños de toda su vida. Que es construir con la clase obrera el socialismo productivo. El socialismo bolivariano. Que es la construcción de toda la sociedad. Donde la clase obrera como clase se pone al frente, con su conciencia, con su espíritu, con su amor. Con su unión, con su organización. Hay que tener esto, Eduardo, Jesús. Tiene que funcionar como un Estado mayor de la clase obrera. Con toma de decisiones en tiempo real. Con información al presidente, de alertas tempranas. Tiene que haber una correa de transmisión directa. Entre los consejos productivos de trabajadores en la base, los sectores productivos, el Estado mayor de la clase obrera en Congreso permanente y el presidente obrero, Nicolás Maduro. Es impresionante. Estaba diciendo, ¿no? Yo les dije Estado por Estado, ¿verdad? 2.243 CPT, Eduardo. Tenemos CPT en minería, hidrocarburos, tecnología informática, turismo, industria automotriz, industria petroquímica, industria agroalimentaria. En todo el sector industrial, en el sector químico-farmacéutico, en el sector construcción, en la economía comunal, social y socialista. Y en las industrias básicas y estratégicas y socialistas. Están los consejos productivos de trabajadores con el más alto nivel político, educativo, gerencial, con el más alto nivel de conocimiento. La clase obrera, Jesús, no es la clase obrera de Marx y Engels de 1850 por allá. No, Jesús, la clase obrera, ya es la clase obrera del siglo XXI. Es una clase obrera educada, formada, forjada, que tiene una universidad y que está forjando sus profesionales al más alto nivel científico y técnico. Y eso es fundamental para poder dirigir la sociedad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la capacidad de administración, gerencia, dirección, gestión. Ustedes me entienden, aquí tengo el Congreso 2.0. A Johanna, a Marcano, a José Ramón, a Mar Solar, a Mariolis, a Giovanni, Ingrid, Edmundo, Rafael, Rafael, Edgar, Rosa, Diva. Aquí los tengo a todos, pues, en esta modalidad, porque estamos en los siete días, recuerdo, de cuarentena radical, lo recuerdo. Y reitero mi llamado a la cuarentena radical. Y los sectores productivos produciendo con bioseguridad. Así que es muy importante tener los consejos productivos de trabajadores y que se funcione como un Estado Mayor. Yo seré feliz cuando el Estado Mayor de la clase obrera me mantenga informado 24 horas del día de todos sus pasos, de todas sus necesidades. Seré un hombre feliz, un presidente obrero feliz. Que la clase obrera me informe de sus necesidades, de sus propuestas, de sus proyectos, de sus capacidades, CPT por CPT. Porque tenemos que avanzar hacia la recuperación integral del país, hacia la producción de riqueza, hacia la satisfacción de las necesidades del pueblo. Como lo plantee cuando presenté la ley antibloqueo. Y la ley antibloqueo es un instrumento de la clase obrera para gobernar en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, en tiempos de sanciones criminales. Es nuestro instrumento, el instrumento de la clase obrera. En el gobierno, en el poder. ¿Les parece, verdad? Bueno, Agustín, ese muchacho que ustedes tienen ahí al lado, Agustín, tiene apenas 37 años. Licenciado en gestión ambiental. Graduado en el año 2016 en la Universidad Bolivariana. Profesional de la República. Es miembro del comité ejecutivo del sindicato de la CBG Bousilum. Agustín, y como la clase obrera está en el poder, es el presidente obrero de la CBG Bousilum. Agustín, tú tienes ahí un grupo de conclusiones y propuestas. Toma la palabra, pues, explícale a nuestro pueblo, conversadito, con ánimo. Explícale a nuestro pueblo el trabajo que hicieron, las propuestas que hay y el camino que vamos a tomar. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros que están conectados en esta transmisión importante. El compañero Eduardo Piñate y Jesús Martínez, que me acompañan aquí. Bueno, presidente, sí, aquí estamos para darle un parte de lo que está sucediendo en el Estado Bolívar. Lo que está haciendo la clase obrera de Guayana y esos logros que ha mantenido. Hoy, gracias a la implantación del nuevo modelo de gestión empresarial socialista. Para nosotros, presidente, primero ha sido posible por la confianza que usted le ha dado a la clase obrera. Esa confianza que le ha dado y el nivel de conciencia que ha impreso esta en cada una de sus acciones. También el acompañamiento del ministro Eduardo Piñate, de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, que dirige el compañero Jesús Martínez y, por supuesto, nuestro hermano Tarek El Aysami, ministro de Industrias. Este desarrollo que ha venido dándose en Guayana, presidente, por supuesto, toma en cuenta y lleva desde el principio del nacimiento de los CPT un elemento para la protección de la producción, pero además para la defensa integral de la nación, presidente. Hoy la clase obrera de Guayana se pone al frente ante los ataques que está recibiendo nuestra patria y espera cualquier llamado para salir no solamente a la defensa de la producción que estamos haciendo o el crecimiento que ya le vamos a plantear, sino también para la defensa de nuestra nación. Una clase obrera consciente, una clase obrera productiva y una clase obrera armada se encuentra en Guayana. Presidente, por supuesto, hemos tenido, gracias al nuevo modelo de gestión y la participación protocónica de los trabajadores, hemos tenido un crecimiento en nuestras distintas industrias, en el sector hierro y acero como en el aluminio. En el sector hierro y acero hemos pasado a un aproximado de 189 toneladas mes que estaba produciendo ferrovinera y hoy estamos produciendo para el país, una buena noticia, presidente, más de 550.000 toneladas mes, presidente, que está produciendo ferrovinera. Por supuesto, también el arranque de sidor ha colocado hoy a sidor en la producción de palanquillas en 3.000 toneladas diarias de palanquillas, presidente. Y, por supuesto, en el sector, en el complejo cirúrbico nacional, hemos logrado un crecimiento de la producción de 1.100 que estaba produciendo el complejo cirúrbico, hoy está produciendo, y es una buena noticia para el país, más de 10.000 toneladas mes. Esos son grandes logros que hemos tenido en el sector hierro y acero. Por supuesto, hemos duplicado la producción de pellas, que también incide en el crecimiento de la producción de birquetas, que es uno de los elementos que permite atraer divisas a nuestro país y generar todo un ritmo de producción en la cadena productiva del sector hierro y acero. Presidente, por supuesto, el sector aluminio también tiene muchas buenas nuevas, muchas informaciones que debe conocer nuestro país. Está muy pendiente de lo que está haciendo Sagrada Sobrera, que no solamente está participando en el Congreso, sino que también en este instante sigue produciendo. Hemos logrado, con el incremento de la producción en Bausilum, la empresa que usted nos ha dado la confianza de dirigir junto a los consejos productivos de trabajadores, por supuesto, escuchando y atendiendo allí, hemos logrado subir una producción de 256 toneladas a día a más de 750 toneladas a día. Incluso hemos tenido hitos de lograr 1.000 toneladas a día. El promedio ahorita está en 750 toneladas a día, que nos permite el arranque, nos ha permitido el arranque de CBG Benalún y la incorporación ya hoy de 42 celdas y, por supuesto, un plan de incorporación paulatino de acuerdo a todas las características. Esos son elementos que nos van a permitir nutrir toda la cadena de transformación del aluminio, porque hoy CBG Alcasa también ha logrado, presidente, arrancar el complejo transformador más grande que tiene el país y, por supuesto, el segundo de Latinoamérica con respecto al aluminio, con la puesta en marcha de ese gran proyecto del laminador Hugo Chávez. Es un laminador que va a estar laminando más de 140.000 toneladas, dándole valor agregado a nuestro aluminio y que, por supuesto, cumple con una coherencia, como usted lo decía, esos grandes planteamientos que dimos desde el Plan Guayana Socialista del encadenamiento productivo de nuestros sectores. Así, presidente, también es importante resaltar lo que está pasando en Cabellún. Hoy Cabellún está planteando la sustitución de todos los conductores eléctricos que tenían que ver con cobre, con cobre que era importado, a pasar a unos conductores eléctricos totalmente de aluminio y que da una soberanía nacional. Presidente, es mucho lo que tenemos que contar y, por supuesto, queremos estar participando nuevamente y dejaremos un documento de todo el informe que tiene Guayana a nuestro hermano ministro Eduardo Piñati y, por supuesto, al ministro Tarek Elézami, para que sea de su conocimiento todo lo que está pasando en Guayana, por supuesto, los logros, las necesidades y los planteamientos de la clase obrera. Un abrazo, presidente. Excelente, Agustín, gracias. Joven, las nuevas generaciones, el nuevo liderazgo, somos de verdad, siempre lo digo. Se lo digo a los venezolanos, a las venezolanas y a nuestros amigos y a la gente que nos ve en el mundo. La revolución bolivariana somos de verdad. Es un liderazgo articulado de miles, de millones de hombres y mujeres en los barrios, en las comunidades, en las fábricas, en los cuarteles, de hombres y mujeres unidos en el ideal de Bolívar. Somos un ejército de hombres y mujeres en el ideal de Bolívar. Con un plan, el plan de la patria 2025. Ese plan de la patria escrito de puño y letra por nuestro comandante Chávez. Y que ahora vamos buscando maneras innovadoras, creativas, con la clase obrera, en debate, en democracia permanente, para su desarrollo. Todo lo que Agustín nos anuncia, eso es lo que yo quiero, Agustín. Ten la seguridad que el país entero que te escucha se alegra de ver esa clase obrera productiva, profesional, capacitada, avanzando en la producción, en la seguridad, en la generación de riquezas para el país, riquezas para el país que necesitamos para profundizar los derechos sociales del pueblo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la recreación, los derechos sociales del pueblo, el derecho a la vida del pueblo, los derechos a la igualdad, a la distribución de la riqueza. Esos son los derechos, rumbo al socialismo, rumbo al socialismo. Así que te agradezco mucho, Agustín. Vámonos ahora con otra lideresa, de la zona industrial Santa Epifania, en la parroquia Santa Lucía, municipio Pascastillo, aquí en los Valles del Tuy, Aguerridos Valles del Tuy. Ahí está en el plan del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras, el CPT de esta industria, para reimpulsar la producción de cloros, de cloro, en la empresa Cloros de Venezuela. Allá está Iris Coles Castillo, lideresa, como siempre la mujer al frente. Fíjense ustedes, los tres pases, a la petroquímica, a los puertos de Altagracia, y ahora aquí, a los Valles del Tuy, tres lideresas, tres luchadoras. Adelante, Iris. Saludo, presidente. Aquí estamos, la masa trabajadora se le saluda, con un saludo revolucionario y comprometido, presidente. Aquí está Cloros de Venezuela presente, para que usted vea cómo todavía nosotros nos hemos podido mantener. Aquí estamos, de la mano con los trabajadores, siguiendo adelante. Nosotros seguimos sacando el producto con la misma calidad, hacemos todavía nuestros productos con la misma calidad, y contrarrestando el COVID que tenemos en la calle, presidente. Muchas gracias por estar con nosotros todavía, apoyarnos a nosotros, estar pendiente de nuestras instalaciones, y estamos comprometidos con usted y agradecidos con usted, toda esta masa trabajadora, por todos los logros que hemos podido conseguir con la revolución. No, de verdad no me queda más nada que decirle que las gracias, presidente, y esperando seguir adelante, seguir trabajando para el pueblo, presidente. De verdad, muchas gracias. Excelente, Iris. Bueno, ustedes ven, los consejos productivos de los trabajadores. Bendito el día en que creamos los consejos productivos de los trabajadores. Bendito día en que avanzamos en la creación de los consejos productivos de los trabajadores. Bueno, hoy también fue presentado el proyecto de presupuesto del año 2021 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bendito el día también que convoqué la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué sería de Venezuela si no hubiéramos tenido una Asamblea Nacional Constituyente en toda esta etapa? El próximo año ya presentaré el proyecto de presupuesto ya del 2022 en la Asamblea Nacional que elegirá el pueblo el domingo 6 de diciembre. Para que ustedes vean cómo Venezuela lleva su dinámica democrática, cómo Venezuela cambia. La revolución debe ser cambio permanente, actualización dinámica, pasos adelante. Esa es la revolución, la revolución permanente, el cambio permanente, la revolución dentro de la revolución. Se ha presentado el presupuesto de la nación y la clase obrera debe saber que en medio de esta guerra económica brutal el 76.5% del presupuesto del año 2021 es para inversión social en educación, en salud, en cultura, en recreación, en vivienda. La inversión social en recuperar el salario de los trabajadores y las trabajadoras es inversión 76.5%. Es un presupuesto de distribución justa, igualitaria y equitativa de la riqueza que tiene el país. En un año 2021 que con la planificación certera, científica y el apoyo de los CPT vamos a recuperar la capacidad de generación de riqueza, vamos a producir más y mejor y vamos a generarle a nuestro pueblo la mayor suma de protección social, de apoyo social, de emprendimiento económico, de crecimiento y diversificación de la riqueza del país. Yo quiero, Eduardo Piñate, que nos me preparen una agenda práctica y concreta, con decisiones. Para la próxima semana hacer una reunión presencial, la próxima semana son los 7 días de flexibilización, vamos a aprovecharlo para hacer una reunión presencial con los jefes fundamentales de los CPT en este Congreso de la Clase Obrera 2.0, para aprobar proyectos y anunciárselos al país. ¿Qué te parece, Eduardo Piñate? Dame tu saludo de despedida. Me parece muy bien, señor presidente. Yo creo que estamos, hemos avanzado, efectivamente, en medio de la pandemia y de la crisis de la clase obrera, con conciencia ha asumido su papel de vanguardia en la recuperación, en la producción del país. Usted decía en uno de nuestros encuentros que los CPT son la vanguardia en la construcción del socialismo productivo, del socialismo en lo económico, el socialismo económico. Y eso es así. Creo que cada día son más los trabajadores y las trabajadoras que están asumiendo este compromiso con esa conciencia. Estamos construyendo, presidente, en este Congreso, estamos consolidando la base material de algo que usted ha llamado a reconstruir, a reconfigurar, que es el bloque histórico bolivariano-socialista. Y el bloque histórico bolivariano-socialista, de mañana comienza un Congreso, tiene un núcleo, que es la clase obrera para la construcción del socialismo. Estamos haciendo con todos los trabajadores, como pueblo y como clase, estamos haciendo este trabajo. Es impresionante andar por allí, como hemos andado con los trabajadores, viendo esos procesos productivos en marcha, esa conciencia y ese compromiso patrio de la clase obrera venezolana, ese compromiso con el legado del comandante Chávez, ese compromiso con su liderazgo, presidente, con su dirección, y ese compromiso con el pueblo venezolano. Vamos a asumir su instrucción. Por una parte, establecer ese Estado Mayor de la clase obrera, que es fundamental. En segundo lugar, acompañar, eso ya lo venimos haciendo, la producción con la conformación, con la garantía de la seguridad de la producción y de las empresas por la clase obrera, a través de la milicia obrera, de los cuerpos combatientes. Una experiencia exitosa, muy exitosa, en la zona de Matanzas, en Guayana, con la ADI 626, octava estrella de Bolívar, que es la primera ADI obrera que existe, que hay en el país. Y, presidente, ese encuentro presencial de la semana próxima, vamos a llegar con la agenda en función de seguir avanzando y de seguir construyendo esta patria bolivariana, socialista y chavista. Adelante, presidente. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. A paso cierto, a paso seguro, avanzando en los CPT, en la recuperación de las industrias, en la producción creciente, en la seguridad de las industrias. Sigamos avanzando en la organización de los cuerpos combatientes de la milicia nacional bolivariana. Sigamos avanzando. Cada día que pase, avancemos un paso más. Avancemos, avancemos. En unión cívico-militar perfecta, de la clase obrera venezolana, con la Universidad de los Trabajadores, Jesús Rivero. Sigamos avanzando. Mañana, incorpórense, que se instala el gran Congreso del Polo Patriótico. El Polo Patriótico, el gran Polo Patriótico. Se reúne en Congreso, todas sus fuerzas sociales, todas sus fuerzas políticas, unidas, más que nunca unidas, derrotando las políticas del imperialismo, de tratar de dividirnos, derrotando las políticas y las agresiones económicas del imperialismo y sus amenazas. Aquí estamos de pie, Venezuela, de pie siempre, con nuestro amor, con las bendiciones de Dios, siempre, trabajando en una idea, trabajando en un proyecto, trabajando por nuestra Venezuela. ¡Que viva la clase obrera en Congreso 2.0! ¡Que viva la unión de todo el pueblo de Venezuela! ¡Seguimos avanzando! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Mis abrazos a todos! ¡Gracias! Presidente de la República en contacto directo con la clase obrera ¡Gracias!